La ruda es una planta muy famosa porque tiene múltiples propiedades, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. La ruda ayuda a aliviar el dolor de estómago y los espasmos. También es muy efectivo para aliviar la diarrea, el estreñimiento, porque mejora las funciones intestinales. Si tenemos una infección gastrointestinal, por ejemplo, es importante que trabajemos a través de pequeñas dosis de ruda tomada para mejorar los malestares y las molestias y que de esa manera podamos limpiar. Es una buena opción para todos los procesos a nivel de la circulación, pues mejora la función a nivel de venas y arterias y hace que la sangre fluya mejor. Para el sistema nervioso también es súper buena. Los especialistas señalan que reduce el estrés y la ansiedad, esto gracias a sus efectos sedantes. Debes hervirla durante algunos minutos para que se desprendan sus propiedades. Después de que se mantenga durante 10 minutos hirviendo, debes dejar que se repose y tomarla a manera de té. Las mujeres embarazadas deben evitarla, porque como generan procesos de limpieza muy fuerte, puede provocar abortos espontáneos o alteraciones en el bebé. Entonces se recomienda que las mujeres embarazadas no la tomen. A nivel energético es altamente protectora, limpiadora del campo áurico y repelente de energías negativas y menores a la luz y al amor. Gracias.